En Palwar tenemos varias mecánicas como la crianza o privar de la libertad a los pals. Sin embargo hay una mecánica que es bastante interesante si se usa bien y me refiero a la mecánica del corral. Y es que hay algunos pals específicos que podremos capturar y tener en nuestra base y que a través del tiempo nos van a dar diferentes ítems totalmente gratis. Así que en este video les voy a mostrar todos los pals que pueden tener en corrales, sus ubicaciones, cómo se pueden criar si quieren y obviamente cuál es el ítem que nos van a dar por estar en nuestro pequeño ranchito en Palwar. Pues bien el primero y más básico sería el chiquipi, la ubicación no veo necesaria mostrárselas pues literalmente será uno de los primeros pals a los que les van a pegar con un palo. Y tal cual como en la vida real estos pals gallina les darán huevitos que aunque al principio parezcan poca cosa créanme que los van a necesitar cuando empiecen a crear pasteles de crianza. Seguimos con la lamba, la ubicación de esta ovejita tampoco tiene mucho sentido que se las muestre ya que será el segundo pal que se van a encontrar fácilmente y al que también le van a dar palazos. Como lo pueden suponer al tenerlas en el corral nos irán dando lana la cual es necesaria para crear tela y tela de calidad, de hecho hay otro pal que dará tela de calidad pero se los mostraré más adelante en el video. Pasamos al vixie, este pal con forma de perrito, zorro, café es uno de los pals más curiosos que podemos capturar y meter en un corral. Y se los digo porque gracias a su habilidad al pasar el tiempo irá desenterrando objetos entre los cuales podemos encontrar bolsas con oro, flechas y lo mejor de todo esferas pal. Y si, son las más básicas pero al principio del juego van a ser de mucha ayuda, si quieren capturarlo lo van a poder encontrar justo por esta zona, cerca del bosque rojo tanto de día como de noche. Eso si, un consejo, vayan con algo que golpee muy poquito porque estos pals se mueren con solo mirarlos, así que tengan cuidado de no acabar con ellos dándole golpes de más. Seguimos con los cremis, a esta especie de perritos tiernos y gorditos los van a encontrar por varias zonas del mapa, obviamente en la zona inicial, también por la parte inferior izquierda, a la derecha y por las dos islas de la zona norte cerca a la zona del desierto. Ahora bien, estos pals al igual que las ovejas también van a dar lana y por lo que pude ver la gran diferencia es que dropean lana un poco más rápido. Eso si, a diferencia de las ovejas los cremis solo tienen la aptitud de corral con lo cual van a estar produciendo constantemente lana sin distraerse. Pasamos a la melpaca y como se pueden imaginar este pal también da lana, eso si, si la derrotan o las deshoyan van a obtener no solo lana sino también cuero. A estas ovejas de patas largas las van a poder encontrar mayormente por estas zonas iniciales, sin embargo también las van a poder encontrar en las islas de la parte superior del mapa. Eso si, para serles muy sincero no noté diferencia alguna entre estas y los cremis, ambos ponen lana rápido y ponen doble, con lo cual aquí ya es lo que encuentren y atrapen primero o que elijan el pal que más les guste. El siguiente será un pal demasiado importante para la crianza y me refiero a la mozarina, la vaquita de palworld, que por cierto, ¿han leído las descripciones de los pals? Según esto, tanto las hembras como los machos producen leche, bueno, yo ahí lo dejo. A estas vaquitas las van a encontrar pastando en esta zona que queda un poco más hacia la izquierda del bosque rojo. La verdad es fácil llegar, eso si, vayan con un poquito de cuidado porque esta zona si tiene ciertos peligros. Obviamente este pal va a producir leche y les digo como consejo que capturen varias porque van a necesitar varios litros de leche para hacer pasteles de crianza. Pasamos al siguiente pal que será la Woolipop, esta tierna y rosada especie de oveja no es tan común que la encontremos, tampoco es imposible, pero al menos yo no la he visto en grandes cantidades. Ahora bien, este pal aunque lo parezca no nos va a dar lana, de hecho nos va a dar comida y me refiero a que nos dará algodón de azúcar. Eso sí, el valor nutricional de esto es muy bajo, solo da 5 puntos a diferencia de cualquiera de las demás comidas que pueden tener 36 o 15. Sin embargo, lo interesante del algodón de azúcar es que sube 5 puntos de coro, o sea, le va a subir la cordura a los pals con lo cual van a trabajar por más tiempo sin sufrir lesiones o depresión. Además que el algodón de azúcar a diferencia de otras comidas no se pudre, así que podrían hacer un corral con solo estos pals para gradualmente ir alimentando a sus esclavos con solo esta comida. Entonces, si la quieren capturar la van a poder encontrar por toda esta zona, de hecho es la misma zona donde encuentran a las vaquitas, así que lleven varias palesferas para que traigan un cargamento de pals. El siguiente será la bigard, este pal es muy importante al igual que la vaquita ya que nos dará la miel que es otro ingrediente importante para hacer el pastel de crianza. A este pal lo van a encontrar por toda esta zona, eso sí, vayan bien equipados porque esta zona no es una fácil, hay mucho pal agresivo y de un nivel bastante decente. Y de una vez les digo que puede llegar a ser un dolor de huevos capturarla ya que siempre está de guardaespaldas de Elizabeth que sería la reina, sin embargo el problema no es ese, el problema es que siempre andan en grupo y en cuanto tengan la oportunidad se van a explotar en tu cara. Igual el problema de esto no es que te hagan daño o te puedan matar, no, el problema es que no te van a dropear la miel porque no la mataste tú sino que se inmoló. Así que como consejo yo les diría que vayan con las pokebolas verdes y aparte de eso con un arma o un pal de fuego que haga buen daño y estar atento al momento justo para capturarlas. Al igual que con los anteriores pals a medida que pase el tiempo nos irán dejando miel en el corral y al igual que con el algodón de azúcar la miel tampoco se pudre y menos mal porque sí es un poco complicada de conseguir al principio. Seguimos con la capriti, este pal será bastante fácil de capturar sin embargo si lo derrotan les va a dropear carne de capriti, vallas rojas y el cuerno, importante para crear medicinas para cuando sus pals estén enfermos. Ahora bien para serles muy sincero este pal solo está en este video porque hace parte de los pals de rancho porque la verdad lo que nos da son puras vallas rojas. Una comida que se puede conseguir mucho más fácil con los huertos pero como les digo hace parte de los pals de rancho así que no lo puede dejar por fuera. Igual si la quieren capturar la van a poder encontrar por todas las zonas iniciales, asimismo por los costados del mapa e incluso en la parte norte casi llegando a la nieve. El siguiente pal en la lista será la flamble, uno de los mejores pals para tener en el rancho. Y es que al derrotarla nos darán órganos de ignición necesarios para crear los hornos para fundir el metal y el aceite pal de calidad necesario para crear el polímero. Pero como les decía al tenerla en el corral con el tiempo irá dropeando estos órganos de ignición y la verdad es que dropea bastante rápido. Es más con 3 o 4 flambles ya tendrían suficiente para no preocuparse por este material de aquí hasta que acabe en el juego. Ahora bien si las quieren capturar las van a encontrar en dos partes, al costado izquierdo del mapa justo aquí por toda esta zona. Eso sí van a necesitar equipo contra el calor ya que es una zona volcánica y la otra ubicación es justo aquí en lo que parece una grieta gigante. Sin embargo también hay otras maneras de tenerla y es que puede ser que salgan los huevos de fuego normales que se encuentran por todo el mapa. También puede ser que salgan los campamentos enemigos encerrada en estas jaulas, aunque ya depende de la suerte que tengan ustedes para encontrarlas aquí. O la tercera opción es criando, así es pueden obtener una flamble juntando otros pals como por ejemplo un toco toco y una lambal entre muchos otros. Igual si no quieren criar ni nada de esto ya tienen las ubicaciones y créanme que son bastante fáciles de capturar y como les digo son bastante útiles. Por cierto si el video les está sirviendo recuerden que pueden suscribirse para no perderse los próximos videos tanto de Palware como de otros videojuegos. Y también pueden dejar su like, comentar o compartir para que este video llegue a más personas. Y así continuamos con el siguiente pal llamado Mao. Este michi negro tiene otra versión llamada Mao Christ o Mao de hielo. Eso sí no importa qué versión de gato capturen pues los dos tienen la misma habilidad al meterlos en el corral. Y me refiero a que los dos nos van a dar oro a medida que pase el tiempo. Así es vamos a tener nuestro propio farmeo de dinero fácil y rápido simplemente atrapando a estos michis. Ahora bien la ubicación del Mao negro no está visible en el mapa porque lo encontrarás en la mayoría de cuevas de nivel bajo. Con lo cual será bastante fácil tenerlo al principio del juego. Sin embargo con el Mao de hielo es diferente pues a este sí lo encontraremos yendo a la parte norte del mapa en la zona de hielo. Lo bueno es que también lo vamos a poder encontrar justo antes de entrar a esa zona. Así que no van a necesitar ni siquiera la armadura contra el frío. Y solo por si acaso el dinero sirve muchísimo para ahorrar tiempo de farmeo pues con él puedes comprar recursos como huesos o aceite pal de calidad que son extremadamente necesarios para avanzar en el juego. Seguimos con uno de los pals que más nos van a facilitar la vida cuando empecemos a crear mejores armaduras e incluso las legendarias. Y me refiero al Sibelix. Este pal con sombrero al derrotarlo nos droperá tela de calidad y órgano de hielo. Pero claramente lo que queremos es atraparlo porque al estar en el corral nos va a dar tela de calidad con el paso del tiempo. Como les digo esta tela de calidad va a ser necesaria para crear las mejores armaduras de todo el juego. Ahora bien la ubicación como se pueden estar imaginando será por toda la zona de nieve en la parte norte del mapa. Y aquí sí tendrán que traer una buena armadura contra el frío porque aún en la mañana pueden morir. Eso sí pueden probar con una montura de fuego y una antorcha pero yo sí les recomiendo que se hagan una armadura buena contra el frío. Te recuerdo que la página para criar estos y todos los demás pals te la dejo en los comentarios. Y así mismo justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue la zorra gaming. Hasta pronto.